3 de enero quise irme al Cádiz, al final por varios factores no pude ir, pero mi ilusión era ir al Cádiz y nada, ahora se hace oficial, para mí es un sueño, es una ilusión, tiene una afición de primera, un estadio de primera y nada, voy a intentar dar lo máximo de mí y aportar mi granito de arena en todo lo que pueda sobre todo de aprendizaje, también se paró la liga en marzo por el tema del coronavirus y nada, al final el cuerpo técnico también era español, me ayudó mucho, era la primera vez que salía al extranjero fuera de casa y sobre todo eso, era otra cultura diferente, otro tipo de fútbol y sobre todo aprendí mucho Cádiz tiene un juego muy claro, que es un equipo muy compacto, que al final eso es lo que le ha llevado a ascender a primera división ser un bloque, ser un equipo fuerte y nada, al final yo creo que encajo en ese estilo de juego, soy un jugador vertical, rápido y trabajador le voy a aportar mucho, muchísimo abajo, yo creo que la clave es esa, mucho trabajo y sobre todo soy un jugador desequilibrante y vertical y aportaré lo que el entrenador pida y adaptarme a todo lo que pido